Que pongamos en juego dentro de seis días, no es nuestro, es de todos los platenses que eligieron cambiar. Esto no es ni de un legislador, ni de un concejal, ni de un funcionario, ni de un intendente. Esto es nuestro, es de los platenses, y nos debemos a los platenses. Y muchas veces cuando uno sigue escuchando que antes se vivía mejor que ahora, ¿qué significa haber vivido mejor antes que ahora? ¿Cómo imaginarse que sin obras hidráulicas, sin SAME, sin escuelas nuevas, sin cámaras, sin iluminación, sin un sistema alimentario escolar vivíamos mejor que ahora? ¿Cómo imaginarnos eso? Nadie niega que pasamos un momento de la economía con dificultades, sigue, es cierto. Pero por primera vez en la historia estamos haciendo lo que este país necesitaba, devolverle a nuestro país todo lo que le robaron. Y el esfuerzo cuesta, y no es gratis, y lo estamos haciendo porque la historia eligió ponernos en este lugar. La historia nos puso en estas elecciones que no son una elección más. Es una elección bisagra para nuestro país, es una elección bisagra para nuestra ciudad. No es una elección más. Por eso el domingo necesitamos que todos vayan a las urnas. Los abuelos, los jóvenes, llueve, truene, haga frío. Tenemos que ir a votar y ser libres, y elegir y que no nos vuelvan a arrodillar. Ese es el camino que le espera a nuestra ciudad. Una ciudad maltratada, olvidada, donde hemos sido rehenes de muchísimas peleas políticas. Y ahí nos encontraron dando esa pelea y poniéndonos de pie y empezamos a caminar. Y no vamos a parar. No vamos a parar hasta cumplir todos los sueños que tenemos que cumplir. Y no vamos a rifar nada de lo que los platenses consiguieron. Nada vamos a regalarle a nadie. Gracias.